¡Ah! Me gusta ejercitar y estar en forma. Hay muchas maneras de ejercitar. Ese es mi problema, hacer lo que más me guste. ¡Ah! El fútbol. Un gran juego para los pies. Pateas este balón, lo pisas con los pies, así. Suena algo raro, pero es lo que haces. ¡Miren! La toco y corro y patearé. La toco y corro y patearé. Juego con sol, con lluvia también. ¡Al fútbol jugaré! ¡Al fútbol jugaré! ¡John! ¡Ups! Lo siento, chicas. Le pegué un poco fuerte. ¡Ah! Este es un juego de balón con las manos. Se llama baloncesto. Y se juega con este balón. Rebota, rebota, rebota en el suelo y te mueves con él. A esto se le llama driblear. Es cuando das bote y te mueves con él. Dribbleo, dribleo y ahora debo lanzar y tratar de meter el balón en el aro. Bien, aquí voy. Dribbleo, dribleo, salto y lanzo. ¡Y Sean anota! ¡La multitud enloquece! Reboto y salto y anotaré. Reboto y salto y anotaré. Juego con sol, con lluvia también. Baloncesto es. Baloncesto es. ¿Son? Ups. Lo siento, Carla. Quizá el tenis sea mi juego. Esta pelota es más pequeña que las otras. Pequeña, redonda, amarilla y peluda. Tenis. Bien, tengo que golpear la pelota con la raqueta. Es difícil porque es pequeña. Practicaré primero con mi raqueta. Bien, mueves tu raqueta así. Abres y golpeas. Abres y golpeas. Ves venir la pelota y golpeas. Esta sabe difícil. Te cruzas y golpeas. Un revés. No estuvo mal. Voy a practicar el servicio. Lanzo arriba, la miro y golpeo. ¡Wow! Se sintió muy bien. Derecho, revés, lanzar y golpear. Derecho, revés, lanzar y golpear. Juego con sol, con lluvia también. Al tenis jugaré. Tenis jugaré. ¡Aaah! ¡Sean! Lo siento, Kimi. También fue divertido. Pero quizá el béisbol sea mi juego. Bien, esta pelota es un poco más dura que la del tenis. Y más grande. Ahora voy a atraparla con mi guante. Fácil es lanzar y atrapar. Sí, fácil es lanzar y atrapar. Juego con sol, con lluvia también. Al béisbol jugaré. Sí, béisbol jugaré. ¡Vaya! ¡Cortis! Eso también fue divertido. Pero, ¿cuál me gusta más? ¿El fútbol? ¿Baloncesto? ¿Tenis? ¿O béisbol? Ah, recordé otro juego que me gusta jugar. En la playa. ¿Dónde habrá una pelota de playa? ¡Oye, Sean! ¡Atrápala! Gracias, chicos.